hola amigos miren aqui andamos con estas que ya se van para oklahoma aqui andamos estas se van para con el criadero del rancho joey gracias compa por la confianza y por llevarse hasta este parecito muy bonitas que chuladas la de adelante anda tomando la colita así que anda un poquito maltratada la cola porque ya no trae unas plumas pero miren esta otra de atrás anda completita por ahorita miren nomas que chulada miren nomas que estampa de gallina están muy bonitas las pollitas estas le van a caer bien a a cualquier gallito que se las se las echa ya ahi andan miren nomas miren nomas para que asi como les decia miren aqui andan afuerito un rato para que se desestresen y se vayan tranquilas muy buenos animalitos primero dios le le den estas gallinitas al amigo allá en oklahoma a ver que tal se le ponen ya llegando a gallinas maduras estas estas andan andan en cinco meses apenas las pollitas estas y si dios quiere se le van a poner una cosa bonitas porque ahorita ya estan a mi gusto estan muy bonitas las pollitas estas bien cortitas las dos y muy buena calidad de pluma que tienen miren nomas dale pues amigos ahi estamos gracias amigo joe por el por la confianza como les digo y ojalá las disfrute para la semana que entra ya las tiene allá en su casa primero dios ahí estamos saludos a todos y y y y y y y y y